Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Bruno Fernández, asesor comercial en Mercedes-Benz, hijos de Manuel Crespo, y hoy vamos a conocer un poquito más en profundidad el nuevo M-Bucks Hyper Scream, con el cual viene equipado el nuevo EQS 580 4MATIC, así que vamos a ello. Una vez en el puesto de conducción del EQS, nos encontramos, como ya hemos comentado en otras ocasiones, con este M-Bucks Hyper Scream, que consta de tres pantallas que se unen sobre una misma plataforma de 55 pulgadas de ancho, es decir, que ocupa todo el salpicadero del vehículo. Entonces, podremos observar que ahora mismo ya la consola central carece de un touchpad para manejar el sistema, por lo cual se ha centrado todo en gestionar todo el sistema desde las propias pantallas de forma táctil, es decir, que tenemos las touchscreen para manejar absolutamente todo. Entonces, nos encontramos aquí en la consola central este botón desde el cual podemos iniciar el sistema y arrancar el vehículo. Y ahora vamos a proceder a arrancar el vehículo y vamos a escuchar tanto el sonido de bienvenida como las Welcome Lights. Esto es lo que da la bienvenida a la experiencia de conducción del EQS, que ya sabemos que es una auténtica pasada. Entonces, lo que vamos a hacer es centrarnos en las funciones de este nuevo M-Bucks Hyper Scream para conocerlo un poquito mejor. Aquí vemos cómo podemos desplazarnos por los diferentes menús. Tenemos una muy buena resolución, una muy buena calidad de imagen que se aprecia. Aquí podemos ver cómo incluso vemos todavía el mapa. Y de hecho, es lo que vamos a hacer. Vamos a acceder al navegador. Nos encontramos con un navegador con muy buena resolución, muy buena calidad. Podemos verlo tanto en 2D como en 3D. Nos encontramos también en el mapa muchas referencias que pueden ser importantes y de relevancia como servicio oficial de la marca, de Mercedes-Benz, gasolineras, como BP, etc. También nos encontramos servicios de restauración, como podemos apreciar aquí también, etc. Si hacemos zoom en algunas zonas determinadas, en ciudades, etc. Podemos incluso ver edificios en relieve con una recreación que llega a ser, la verdad es que increíble. Aquí podemos apreciar hoteles emblemáticos, edificios emblemáticos de Alicante en este caso, castillo, etc. Todo recreado con una calidad muy, muy buena y con una muy buena resolución, la verdad. Además, como ya sabemos, utilizar el navegador es súper sencillo. Podemos realizarlo o bien introduciendo un destino de forma táctil o, como ya sabemos, con el asistente por voz de iMercedes, con el cual es tan sencillo como... ¡Hola, Mercedes! ¡Hola, Mercedes! ¿En qué puedo ayudarte? Vamos a Avenida Maisonave 32. La ruta al destino Avenida Maisonave 32 se está calculando. Automáticamente nos encontraremos aquí la ruta ya calculada hacia el destino que hemos indicado. Por supuesto, tendremos el kilometraje que necesitamos para llegar a ese destino y, además, también tendremos la hora hipotética de llegada. Es importante tener en cuenta también que en el display central del conductor nos encontramos información importante, en este caso, como el saber si el destino estaría dentro del alcance dependiendo la autonomía que tenemos. Ahora mismo nos indica que, efectivamente, el destino sí que estaría dentro del alcance. Tenemos ahora mismo la batería por la mitad aproximadamente, por lo cual tenemos todavía 350 kilómetros de autonomía. Muy bien. ¡Hola, Mercedes! ¡Hola, Mercedes! ¿En qué puedo ayudarte? Cancelar ruta. He interrumpido el guiado al destino. Muy bien, continuando con las diferentes opciones del Enbox, obviamente nos encontramos con el teléfono para conectar nuestro dispositivo y poder realizar llamadas con manos libres, recibirlas, sincronizar nuestra lista de contactos, como viene siendo habitual. Aparte, por supuesto, tendríamos también la radio, diferentes opciones, todo muy cómodo a nivel visual, muchísimas opciones y muy fácil de utilizar y muy intuitivo. Luego tenemos también opciones para grabar nuestras emisoras favoritas, etc. Si continuamos, por supuesto, tendríamos medios mediante Bluetooth también, para escuchar la música de nuestro dispositivo móvil. Por supuesto, también tenemos integración de smartphone con Apple CarPlay. Y además, en este caso, en la zona de aplicaciones, tenemos nuevas aplicaciones que pueden estar disponibles también, aparte del Mercedes me, el explorador. También nos encontramos con el Energizing Coach, el cual puede incluso funcionar con nuestra frecuencia cardíaca y darnos muchas pautas de salud. Tenemos también galería, en este caso. Y dos nuevos modos de conducción, que sería modo de conductor principiante. Es decir, imaginemos que en una familia, uno de los hijos se ha sacado recientemente el carnet y quiere utilizar el coche. Pues en ese caso, se le prestaría el vehículo y se le indicaría que fuese con el modo de conductor principiante, con el cual hay algunas opciones que limitan el vehículo, por así decirlo. Al igual que ocurriría con el modo aparca coches, que también es una opción muy interesante. Otra opción que es muy interesante en el M-Bucks, un submenú muy interesante y que vamos a utilizar mucho, es el de confort. Una vez pinchamos en confort, tenemos diferentes opciones, masaje, asiento, luz de ambiente y Energizing Comfort. Antes que nada, lo que vamos a ver son las opciones de masaje, con el cual tenemos un amplio abanico de opciones, así como masaje de movilización, masaje de activación, masaje clásico, masaje de ondas, ondas profundas, entrenamientos, etc. Tanto para el conductor como para el acompañante. Hay que tener en cuenta que esta función está disponible únicamente cuando tenemos el extra de asientos multicontorno. Aquí si vamos a asiento, lo mismo, tenemos cinética del asiento, apoyo lumbar, laterales del asiento, ajustes de calefacción, etc. Así como la opción de reposicionar los asientos que como ya sabemos son eléctricos y tienen función de memoria también. Además serían calefactados y también climatizados, es decir, que tenemos tanto calor como frío. Muy interesante la verdad. Luego otra de las cosas que nos llaman muchísimo la atención y que ayuda mucho a crear un ambiente maravilloso dentro de nuestro EQS es la luz de ambiente, con la cual tenemos una amplia paleta de colores, 64 colores en total para elegir. Vamos a ver algunos de ellos, esto por ejemplo sería azul, podemos ir variando en diferentes tonalidades, así como incluso verde también y otro tipo de azul también. Luego tenemos también opciones multicolor, opciones que van variando y van cambiando. Ocean blue, rosa venecia, así como también diferentes transiciones. Aquí podemos ver como la tonalidad va cambiando a medida que continúa la línea de luz. También podemos variar la intensidad, así como diferentes efectos también. A continuación vamos a echarle un vistazo también al menú de Energizing Comfort con mi compañero de marketing que se va a sentar conmigo en el asiento del acompañante para poder echarle un vistazo a las maravillosas recreaciones que podemos hacer con el Energizing Comfort. Ahora sí, gracias al Energizing Comfort vamos a poder apreciar diferentes recreaciones de diferentes ambientes, con los cuales se puede apreciar como este modelo, el EQS, está totalmente enfocado al confort tanto de su conductor como del acompañante para crear lo que comentamos, el máximo confort y el máximo bienestar. Desde luego el EQS se va a convertir en nuestra nueva zona de confort. Así que vamos a proceder con alguno de ellos, vamos a ver por ejemplo esta opción, tenemos diferentes opciones, frescor, calor, vitalidad, vamos a iniciar calor para poder apreciar el ambiente que recrea. Cabe destacar que aunque no se vea en el vídeo, además de lo que podemos percibir, mientras tanto el asiento también nos está dando masajes y además nos está calefactando la espalda en este preciso instante. Vamos a proceder con algún otro para poder echarle un vistazo también, por ejemplo ambiente placentero. Perdón, estaba tan relajado que me había perdido. Vamos a continuar. Como ya podemos apreciar tenemos diferentes opciones, bienestar, claro de bosque, murmullo del mar, lluvia de verano. Este también es una auténtica maravilla, relaja muchísimo. El sonido también es una auténtica pasada y es muy envolvente gracias al sistema de sonido Burmester que nos encontramos en el EQS, que la verdad es que es una auténtica pasada. Entonces la verdad es que es muy interesante, por supuesto también tenemos la opción de power nap con la cual si estamos muy cansados, de hecho la tension assist nos indicará en un viaje largo cuando detecta que estamos cansados y nos recomienda descansar, pues con el power nap si pinchamos lo que hace es reclinarnos los asientos directamente, darnos un masaje, cerrar el techo corredizo panorámico y hacer que descansemos un poquito para poder continuar con nuestro viaje. Muy bien, pues una vez que ya conocemos el Energizing Comfort, esta opción tan relajante y tan agradable del EQS y del Enbox Hyperscreen, cabe destacar que esta tercera pantalla que nos encontramos aquí en el asiento del acompañante, no es una pantalla de adorno, es una pantalla totalmente útil y totalmente manipulable. Lo que pasa es que para no desviar la atención del conductor, si no hay nadie sentado en el asiento del acompañante, no se puede manipular, simplemente se puede manipular, como está haciendo mi compañero de marketing ahora mismo, cuando hay una persona sentada en el asiento, siempre buscando tener la mayor seguridad y que no nos despistemos de la conducción. Entonces nos encontramos con el mismo menú y las mismas opciones de gestión que en el menú principal. Además de lo que hemos visto, por supuesto, también tenemos ajustes. Ajustes de asistencia, el EQS es un modelo que cuenta con muchísimos asistentes a la conducción, así como Distronic, etc. Entonces, desde aquí podemos ajustar los diferentes asistentes de conducción, como el asistente activo de distancia, el asistente activo de dirección, el asistente activo de cambio de carril, tenemos también prevención de colisiones, ESP, detector activo de cambio de carril, control activo de ángulo muerto, muchísimos asistentes, vista de semáforo, attention assist, cámara, aparcamiento. Por supuesto, cabe destacar que contamos con cámara de 360 grados. Vamos a echarle un vistacito. Aquí lo tendríamos, además, podemos verlo también desde diferentes ángulos. Una auténtica maravilla. Aquí tenemos también el resto de nuestra gama EQ. Muy bien. Y vamos a continuar. Aparte de los ajustes que ya hemos visto, también contamos con ajustes para la conducción, confort, protección de los ocupantes, diferentes modos de conducción desde Dynamic Select, podemos incluso cambiar el tren de rodaje. La verdad es que las opciones son muy, muy amplias. Por supuesto, luces, sistema, el propio inbox, podemos gestionarlo, idiomas, audio, hora y fecha, etcétera, internet y Bluetooth. Así como información relevante también. Aquí nos encontramos el submenú de información, el flujo de energía, aquí vemos la batería modular, los dos motores, uno en cada eje que hemos comentado en más de una ocasión. Y, por supuesto, el porcentaje de freno que estamos pisando en cada momento, así como el porcentaje de acelerador. Además, tenemos también los diferentes puntos de altura de la suspensión. Además, si vamos al submenú EQ, encontramos opciones de carga. Una vez estamos en casa, podemos programar cuando va a ser la salida con el vehículo para poder programar una carga. Y, por supuesto, tenemos este modo, que es muy interesante, el modo de la autonomía. En caso de que queramos maximizar la autonomía en un viaje, tenemos diferentes opciones. Para tener más autonomía. Aquí tenemos la autonomía, 348 kilómetros. Consumos. Normalmente el consumo va a estar entre 18 y 20 kilovatios aproximadamente. Y, aparte, por supuesto, tendríamos integración de smartphone con Apple CarPlay. Estas son algunas de las funciones que tiene el Mbox Hyperscreen. Espero que os haya resultado útil, que os haya gustado el vídeo. Y, bueno, por supuesto, lo ideal sería que vinierais a verlo en persona. Así que estáis más que invitados a venir a nuestras instalaciones. Ya sabéis que estamos en Avenida Deña, 151. Y sois más que bienvenidos. Así que espero veros por aquí para poder ver juntos este EQS, que es una auténtica maravilla de la ingeniería. Un saludo y, bueno, espero que hayáis tenido un buen comienzo del año. Un saludo y, bueno, espero que hayáis.